pero no lo puede tener porque éste va a intentar hacer ese bus como no cumple requisito pues no lo hace y como no lo hace no hace los otros keys y es lo que podemos utilizar para un frenzio el que sea el 60% lo pueden poner acá qué tal vamos a ver un vídeo intermedio de entre lo que estamos dando continuidad los vídeos que estoy haciendo este va a ser el de auto farme o esta opción está aquí de auto farm y la voy a abrir simplemente para comentar las opciones que tiene aquí lo que voy a hacer es primeramente platicar el tema de los skills para que sepan o entiendan qué es lo que se puede poner y por qué conviene ponerlo las skills que son activables como éste no se deben de poner en ninguna parte de aquí ya que no va a funcionar el auto farme o correctamente no te lo voy a explicar por qué en los skills de bufos como tal o de refuerzos que vienen aquí los pueden utilizar en la sección que está de bufos que es ésta les platico esta es la de ataque esta es la de oportunidad de bufos y de hill está muy obvio pero lo comento entonces que lo que puedes poner en el self vendría siendo los bufos podrías poner algún bufo que te sirva que te funcione que no lo tengas en esta parte de bufos que viene aquí mismo dentro del juego con albe tienes una opción de bufos y los muchos que están ahí están muy buenos o para poder ponerte algún otro personal a menos que sea un icono de tu personaje y que te sirva para algo pero puede estar usando aquí en fin esa parte sería así entonces habiendo explicado que son los bufos y que son los de las activables los siguientes serían los de los de ataque no como tal ese sería en la parte de ataque y los de bufos como tal podrían estar en la parte de chance igual podemos poner algo que esté en chance aunque sea un ataque ahorita lo voy a reforzar un poco esa es la primera parte antes de comenzar ahora sí les voy a comentar esta parte cómo funciona y aquí pues obviamente iniciar es esta parte comenzó el ataque opciones las posiciones pueden ser de vida de mana y de s&p ustedes pueden editar en porcentajes para que se auto consuman las pueden encender o apagar y las de pilas deben de poder escoger dependiendo las que tengan esto se pueden comprar aquí en la tienda del mismo juego el chile doy back me lleva a otro menú que no lo quiero explicar porque está muy obvio voy a regresar aquí el auto farmeo para que vuelva a aparecer esta parte y lo que sigue sería esta parte de esto como summoner mi personaje para hacer la explicación ya que con su manera estaría explicando todos como summoner déjenme decirles puedo usar fighter pero mayo y leer y por último summoner que lo que va a ser summoner sumar a dos tipos lo que sería un guerrero por ejemplo dar caben ya tiene su mascota como tal y el tipo del personaje cuando es un mago es un guerrero entonces aquí tiene dos opciones guerrero mago ahorita estoy como mago obviamente lo voy a dejar así como hago para que es simplemente así que utilice magias y no vaya a pegar eso es lo que estaría haciendo aunque yo pudiera estar diciendo que vaya a pegar y aunque esto sean magias va a utilizar esos skills y cuando esté muy cerca muy cerca el dicho va a poder pegarle porque está pensando que independientemente que esto sea un skill es un guerrero iba a empezar a pegar con solchot que puede ser con un summoner es bastante válido después poner unas duales en fin lo voy a dejar así como como mejor como fighter para seguir explicando asistirle al equipo al líder del equipo lo que va a hacer es asistir si estás en un equipo al líder como tal va a seguirlo y cuando este ataque va a atacar o va a asistir lo que esté pegándole no actualizar de las skills de la del short cut que es lo que yo hago ahorita lo estamos dando aquí en el short cut 4 el exceso rápido 4 por lo puedes poner en un 10 9 no sé en otro número que tú quieras que no se vea simplemente pues ahí va a estar lo que puedes hacer es definirlo en algún lugar yo lo voy a dejar como ejemplo en el 4 y lo que voy a hacer es que lo voy a quitar este le voy a decir que lo actualice del short cut esto para que porque normalmente en tu short cut 1 tú tienes skills de pvp o de general tienes más skills no necesariamente los de farmeo y aquí te recomendaría que pusieras los de farmeo en un short cut con cierto orden no lo que va a ser primero les voy a comentar antes de explicar esta parte del short cut lo primero que va a hacer es bufiar a bufiar y luego va a dar gil y luego va a atacar y en ese mismo momento va a estar revisando la parte de chance que su oportunidad en un porcentaje actualizar me voy a regresar a actualizar lo que le voy a decir aquí es que utilice el 4 tiene un bucle este este auto farm voy a poner el 4 le voy a decir actualizar y si se fijan no va a hacer nada no se ve como que raro aquí y le vuelvo a poner actualizar así como está y me trae lo del 4 no igual probablemente déjenme ver si aquí el tema es que me actualiza todo y se va el listado aquí tiene una fiesta para arriba pero realmente no se ve que haya puesto nada entonces lo que yo hago es que le digo que actualice del 4 o del 6 del que ustedes hayan puesto y la siguiente vez que le doy actualizar ahora sí que el 4 aunque aquí diga uno no me le podría poner uno pero no lo recomendaría para para farmeo entonces esa sería una forma de hacerlo rápido la otra lo voy a quitar es estoy en ataque todavía dándole clic y seleccionando el esquí que yo quiera no la recomendación aquí sería que los skills que vayan a poner aquí sean los que van a utilizar sea que el que tenga más tiempo de recasteo o sea el que tarde más en volverse a hacer lo pongan primero ya que va a tener un orden si tienen cinco skills aquí y este es muy rápido en lo que se recastea si no alcanza a llegar al 2 va a volver a empezar en el 1 volver a empezar el 1 entonces no van a tirar los demás skills entonces pónganlos en el orden en el que se recaste esté al principio este para que no tengan ese problema de que no se utilicen y vean cuáles están utilizando si se utilizan tres y no tiene sentido poner cuatro entonces por eso decía yo que los de farmeo no siempre son los de ataque ya que los de ataque uno pudiera estar decidiendo cuál quiere hacer entonces lo voy a dejar como estaba me voy a dejar así para no estar regresando me tardando más utilizar skills random aquí lo que va a hacer va a ser no va a tomar el orden los va a utilizar random entonces aquí podrían poner 5 o 6 y utilizar random y lo va a estar usando de manera aleatoria no es otra forma de hacerlo me faltó esta parte de chance que lo que va a hacer en ataque si yo le pongo un 100% va a estar haciéndolo siempre no va a estar intentando los hacer siempre si yo le pongo 50 por ciento de chance lo va a estar haciendo uno si uno no entonces va a estar pegando y luego es que pegando es que digo obviamente que normalmente puede ser que esté pegando porque no cerca están tan rápido pero aquí la chance es lo que haría que los haga un poco aleatorios en el sentido de que si lo hace o no lo hace el orden sería igual y si lo que se le pone random pues va a ser aleatorio no mp para qué sirve el límite sería para limitar la cantidad de mp aquí no tiene mucho sentido ya que va a acabar la mana entonces lo voy a omitir esta explicación la parte de rango en rango tú le puedes editar 2500 pero por ejemplo un cuarto pequeño puede ser 800 un cuarto mediano 1500 y al aire libre o sea en todos lados podrías ponerle 2500 para que no tenga un rango es el rango máximo de hecho no le puedes poner más no tiene sentido ponerle más y regresar a la locación donde comenzaste lo que va a hacer es que va a buscar en rangos de 800 y una vez que se acabe ese rango o 1500 o lo que le pongas se va a ir caminando hasta donde inició donde le pusiste estar es lo que haría voy a practicar este antes del otro darles un extra de ley a estos skills les va a dar un tiempo adicional o como una espera adicional después de estarlos tirando entonces esto los hace más lentos eso es lo que estaría sucediendo no me voy a platicar porque la verdad que no sé qué significa y aquí lo vamos a editar del sumón les decía vamos a aprovechar que estamos aquí el sumón me aparece cuidado aquí no tengo el sumón perdón tendría que sacar el sumón déjenme sacarlo en el sumón lo que va a hacer es que le voy a decir que lo que va a ser el sumón entonces el sumón va a tener su ataque igual ataque o sea si es que tiene alguno y su gil si es que tiene alguno pero realmente ninguno lo tenga y aquí lo que voy a hacer es decirle que aparte de tirar el skill que permita atacar mil y porque son muy lento su ataque entonces vale la pena que esté pegando mientras sigue tirando el siguiente voz además no tiene sentido cambiarle así como ésta está perfecto regresar y esa sería la parte del sumón como tal les voy a comentar algo aquí rápidamente en las macros les conviene generar una macro aquí yo edite una para estar a estar dándole al al consumo como tal una recarga no y lo que pueden hacer ustedes es estar aventando algún skill por ejemplo este de recarga de mp quiero que esté dando recarga y luego le doy un tiempo de espera aquí le voy a poner 10 porque quiero hacer algo con un ejemplo y luego después quiero que le deje porque probablemente me lo van a matar que va a tener mucho agro y con esto lo que va a hacer es clave de recarga barlo no olvidaba comentarles esto solamente funciona con una con una interfaz gráfica que es la que tengo modificada de este servidor y luego haré un vídeo de esta interfaz gráfica si no lo tienen no le pueden poner botón derecho porque la automática pues le dan automático y pueden comenzar la batalla y va a estar haciendo todo y en estos tiempos va a estar dándole vida y mana este unicornio para que no se le acabe esto no y no estábamos en la parte de ataque e este tienes que es el chance el chance tú le puedes poner una probabilidad igual que el ataque pero no tiene más sentido porque estos dos son de ataque pero este que está en el apartado de chance tiene sentido para poder hacerle algo al al bicho en lo que podemos hacer hacerle un surrender no se pudiera hacer lo que me convenga no aprender si es que o cualquier debut que tenga el personaje y que el 20% de probabilidad lo vaya a hacer entonces uno de cada cinco golpes o de skills va a tirarle un surrender y eso tiene un poco sentido que no esté tirando surrender surrender si está al 100% este se recaste muy rápido no tiene sentido estárselo aplicando tanto a un bicho entonces uno de cada cinco puede ser antes con bastante sentido no lo vamos a ir a hacer que serían los bufos y lo que les comentaba no aquí en bufos yo puedo ponerme algún bufo que valga la pena que no tenga nadie más este lo que no debo de hacer es poner algo activable ya que lo que va a hacer es que al principio de la batalla va a intentar hacer este y luego este como éste no es posible porque no es un bus o sea es un todo es una activación se va a quedar ahí y entonces va a empezar a atacar y va a tratar de hacer el self atacar e intentar ser usar nunca va a ser realmente el atacar de skills de chance y de gil hasta que no cumpla estos requisitos por lo tanto no debe de venir uno aquí de este estilo el gil por último es un gil como tal le recomiendo un battle roar más elegir algo algo por el estilo y tiene un límite de hp aquí lo tengo 55 por ciento puede ser 90 60 lo que ustedes quieran los aquí no pudieron ustedes ponerle por cierto hablando de ser no pueden ponerle un bus que tenga un porcentaje como este frenzi no sé si 60 30 30 no me acuerdo pero no lo puede tener porque éste va a intentar hacer ese bus como no cumple el requisito pues no lo hace y como no lo hace no hace los otros keys ya lo que podemos utilizar para un frenzi o el que sea el 60 por ciento lo pueden poner acá a crearse un choco en perdón una macro en la cual el esquil es en particular de frenzi lo tengan por aquí y que lo esté tirando lo que lo está intentando cada cinco segundos no por decir un número no y entonces que si éste fuera el frenzi siempre lo va a estar intentando adicionalmente de este auto está auto farm y cuando cumpla el requisito porque en algún momento si tiene 60 por ciento lo va a aplicar entonces si pudieran estar usando eso en un guerrero de esa manera para que en auto farmeo esté utilizando algunos skills que les convenga no puedan utilizar ese sería esa parte entonces creo que eso sería por todo el día de hoy pero que este vídeo les sirva si se me pasó algo o si tienen alguna duda pues ahí por favor comentar los siguientes vídeos va a ser este de que estoy comentando de esta parte para que puedan hacer estos macros en fin saludos gente